¡Suscríbete al canal! Hoy te traigo otro top de 5 cosas que Garena ha hecho bien por nosotros Pues sí, ¿quién iba a pensar que hayan más cosas que Garena haya hecho bien? Porque la verdad, como ya sabemos, casi todo hace mal Pero bueno, hay que aceptar que nos ha sorprendido con cosas que verás en el video de hoy Así que no se diga más y vamos con la intro Empecemos este video con algo reciente que la verdad me gustó mucho cuando me enteré Y resulta que hace tiempo atrás a Free Fire se les ocurrió sacar por completo el mapa de Purgatorio Esto fue en la actualización del 25 de febrero Cosa que a nadie le gustó y me incluyo la verdad Según ellos, los servidores no les permitía tener más de dos mapas Ya que tenían varios modos de juegos a los cuales dedicarles más tiempo y más dinero Así que para meter calajaria clasificatoria Que por cierto, nadie lo pidió, necesitaban quitar un mapa Y pues Purgatorio fue la opción Y fue así donde nuestro querido mapa Purgatorio salió del juego Y solo podíamos jugar en Purgatorio una vez a la semana Y eso era en el modo ráfaga Es allí donde casi toda la comunidad los empezó a atacar por redes sociales Pidiendo que regresen el mapa Y en vista de tanta presión por parte de nosotros Decidieron regresarle el día 10 de julio del 2020 Es allí donde Garena inventó su error y nos devolvió al juego nuestro querido mapa de Purgatorio Épicas batallas que se peleaban en Brasilia, ¿verdad? Déjenme en los comentarios qué opinan acerca de este pequeño suceso que nos hizo pasar Free Fire Sacándonos el mapa de Purgatorio y volviéndolo a poner Así que muy bien por parte de Garena el hecho de escuchar a su comunidad Y regresar el mapa que tanto queríamos Bueno, como siguiente cosa que Free Fire hizo bien Fue el de volver a escuchar a su comunidad Otra vez nos escuchó Ya que hace mucho tiempo atrás en el juego salieron unos diamantes rosas Esto consistía en conseguirlos a través de comprar cajas Que bueno, costaban 30 diamantes La primera vez que salió este evento fue para poder reclamar con estos diamantes El set de Conductor de Calavera Y eso fue en diciembre del 2019 La verdad, habían muchas formas de conseguir los diamantes rosas Y si me pongo a explicar cómo se conseguía Pues me tomo una hora de video Así que saltémonos eso Y recordemos que muchos de nosotros teníamos los diamantes rosas En resumen, ¿no? Resulta que volvió a salir este evento pero con otros trajes Y solamente duró un mes Fue del 20 de febrero al 20 de marzo Y esos sets son los que están viendo ahora en el video Muchas personas cuando acabó este evento se quedaron sin poder cambiar todos los sets Y se quedaron con sus diamantes rosas Y lo peor de todo es que aunque ya no estaba el evento Te seguían dando tickets rosas o diamantes rosas Pero ya no podías reclamarlos porque el evento ya había acabado Fue allí donde la comunidad por redes sociales empezaron a pedir que regrese el evento Y aunque Garena demoró un poco en escucharlos Lo regresó para julio de este año O sea, 2020 Hasta yo aproveché ese evento y reclamé unas cositas que me faltaban por reclamar Pero esta vez aprovechen muchachos Porque este evento va a durar desde el 25 de julio al 8 de agosto Así que aprovechen y reclamen Así que muy bien por parte de Garena el hecho de volver a un evento donde la gente quería reclamar sus trajes Y no podía porque se las acabó el tiempo Así que déjenme en los comentarios qué opinan acerca de este suceso Y acerca de esto que hizo Garena por nosotros Bueno, hace poco tiempo sacaron un evento interesante Y sobre todo la recompensa de este evento es muy chévere Tenemos el famoso Día de la Cosecha Donde tras conseguir las almas azules Podías hacer un juego donde tenías que meditar Y tras unas animaciones del juego te daban ciertas cosas Y con llegar al límite que eran casi 150 meditaciones O sea, con almas azules Podías reclamar el famoso traje Ser Ángel de la Muerte o Maestro de la Muerte Como lo conozcan algunos Además, por iniciar sesión solamente un día El juego te daba 50 almas azules Pues siendo sinceros Se nota que querían regalarnos este traje de cualquier forma Y la verdad muy bien porque está bastante chévere el traje Así que mi opinión Muy buen evento y sobre todo la recompensa de este traje Es bastante interesante Y es muy bien hecho el traje Para hacer un traje regalado Está bastante bonito Y bueno, nos regalaron este set De la forma más fácil y bastante bonita Así que muy bien por parte de Garena Y déjenmelo en los comentarios Si ya pudieron conseguir este traje Y qué tal les parece Lo que viene ahora también me gustó bastante Y es el hecho de poder dar a Alok en los regalos a tus amigos La verdad es bastante bueno Ya que muchos recargamos diamantes Pero otros no tienen la oportunidad de poder recargar Y es ahí donde conseguir a Alok Es casi imposible para muchos Es allí donde un youtuber O un buen amigo tuyo Puede tener la oportunidad de dártelo Y la ventaja más grande Es que puedes regalarle solo el personaje Que te cuesta 599 diamantes O si eres de los chéveres Puedes enviarle el paquete completo Por solamente 1299 diamantes Recordemos que antes solamente se podían regalar unos cuantos regalitos Hay todos turros Pero ahora hay más variedad de regalos Así que muy bien por parte de Garena Y no está de más que le regales un Alok a tu dúo fiel Porque lo merece Lo merece Así que muy bien por parte de Garena Para que tu amigo o tu mejor amigo o tu mejor dúo Te pueda regalar un Alok Y en caso de que no lo tengan Pues búsquense un dúo fiel que les regale un Alok Bueno y hablando de Alok Y de poder regalarlo Este canal está regalando Alok Cada cierta cantidad de suscriptores Así que bueno Si deseas tener uno Pues que esperas para ir a visitar su canal Y suscribirte por supuesto Ayúdenlo a llegar a una buena meta de suscriptores Ya que suscribirse es gratis Y el que sales ganando eres tú Mucha suerte a todos Y bueno Déjenles buenas vibras en su canal Y recuerden que ustedes son la mejor comunidad gente Así que háganse ver Y bueno Como última cosa Tenemos un evento que nos gustó a todos la verdad Y si se trata del evento ¿Quieres un cubo mágico? Pues lo único que tenías que hacer Era jugar algunas partidas en cualquier modo del juego Y al finalizar el juego Te daban fragmentos del cubo mágico La verdad Lo máximo que podías sacar Eran 25 fragmentos en una partida Y si es que tenías suerte Pero a la final Todos podíamos llegar a tener los 100 fragmentos necesarios Para poder reclamarlo Y así Poder cambiarlo por tu skin favorita Que estaba en el cubo mágico Este evento fue el 11 de noviembre del 2019 Y duró hasta el 11 de febrero del 2020 Bastante tiempo la verdad Yo recuerdo que en un día Alcanzar a recolectar los 100 fragmentos de cubo mágico Para poder reclamar el niño Pero en fin Fue un buen evento por parte de Garena Ya que conseguir un cubo mágico en el juego Es bastante complicado Y tienes que tener bastante suerte Así que por mi parte Se merece un aplauso Y un like a mi video también Un aplauso para Garena Y un like para mí Y bueno Esas han sido otras 5 cosas más Que Garena ha hecho bien para su comunidad Y creo que a pesar de tantos errores Y problemas que tienen Siempre tratan de recompensarnos De cualquier forma Pero igual Eso no lo salva De que hayan bastantes hackers Y que nosotros estemos Bastante asqueados de ellos Así que Garena Regálate otro pasélite Para que podamos ahí Olvidar apenite los hackers No olvides de suscribirte Darle un buen like a este video Y compartir con un amigo tuyo Porque sé Porque eres chévere Ya estamos cerca de los 20.000 suscriptores Y créanme que es gracias Al apoyo que le están dando al canal Así que no se olviden suscribirse Se los vuelvo a repetir Y nos vemos en un próximo video Adiós